2012. No, espera, es que hay este video. Este, güey. Ahí sale el Uriel Spider-Man. You're fucking guy. Un clásico. Video God. Clásico, boludo. A la verga. Mira, oh. Te anotaste, viste, que es el otro Spider-Man. Está el Uriel Spider-Man, es ese que, el tercero, güey. Uy, este Spider-Man se tira, eh. Sí, este Spider-Man. ¿Qué es ese puto señor a la verga? Hay uno que tira. Ah, sí, sí, sí. A la verga. Dime, ¿de dónde somos? Spider-Man de Spider-Chacabuco. ¿Cómo? Spider-Man de Spider-Chacabuco. ¿De dónde sos? De La Plata. ¡El Spider-Man de La Plata! De Don Torcuato. De Don Torcuato. Estos peruanos. Claro, creo que es como la mosca en vez de Spider-Man. Porque lo usa full y tira, a ver, tira. ¿Eh? Ya tiré. ¿Cómo? Ya tiré. Me tiré recién. Y ahí... ¡No! 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 Me tiré recién. ¿Eh? Que después tiro de vuelta, si querés. ¡Ok! Te anotás en el www.tv.com fanático de Spider-Man. Yes, yes, yes. ¿De dónde sos? Disculpa. De Avellaneda. ¡De Avellaneda! ¡Es muy difícil hacer Spider-Man! Debe ser, sí. ¿En qué anda este Spider-Man? Debe ser, sí. ¿En qué anda este Spider-Man? ¡El Uriel, güey! ¡Es muy difícil hacer Spider-Man! ¡Es muy difícil hacer Spider-Man! ¿En qué anda este Spider-Man? ¡Esa es esa mierda! ¡Esa es esa mierda! ¡No! ¡No! ¿En qué andas? Lo esquivo, lo evitó mi... ¡No, güey! Tiene que mostrar los disparos que tengo. ¡Ay, está increíble! ¡Ah, está increíble! ¡Ah! ¡Ah! No regresa a ver, güey. Yo me vine! ¡Qué, boludo! ¡Epa! ¡Está bien! ¡Claro! ¡Tonto Oliveralize! Porque tiene para tirar, no hay nada más lindo que tirar. Ese se le ve bien raro, güey. ¿Cómo se asomó, güey? Está como bizco el Spider-Man. Con el cosito, los Spider-Man. Hay que ir en producción el mejor traje. Vean, te falta el mejor, güey. Bueno, pero hay más Spider-Man. Hay más Spider-Man. Lo que me da risa es que sí hay más. Había más, güey. Se les habían olvidado, güey. Y hay otro Spider-Man. Y hay otro Spider-Man. La boca chata. Es el mejor de todos, güey. Es el mejor de todos. El Spider-Man Pug. Bueno, a ver. Si, se juntan todos los Spider-Man. Producción va a decir el mejor Spider-Man. No, así se pasaron de ver, güey. Ni un puto chueco de la mandíbula, cabrón. Tenemos que hacer un vídeo así. Que sean cosplays y nos impresionen o algo. Eh, güey. No se acuerdan de un show como latino. No me acuerdo de qué país era. Pero que era la gente simsificada acá. Y como que... Como que actuaban de los ciencias acá. Pásalo, pásalo. Que alguien lo pase en el chat. Ok. Brasileños. No sé, hablaban español. Dicen que es de Perú. Dicen que es de Perú ese. Ponle Simpsons Perú acá. Simpsons familia Medina. Wow. Me notó un amigo. Mira la diferencia de los ojos de uno y el otro. Aprended. I'm the real Spider-Man. Los tiene pegados y el otro bien separados. Ja, 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 ja. Me notó un amigo. ¡Un amigo! A ver, ahí están. A ver, júntense todos. Madre mía. Cagándose de la risa, bro. Por favor. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No hay superhéroes más querible que Peter Parker, eh. No, no. No, no. Se puso enfrente de él, güey. Me notó un amigo. El que tiene la panza, bro. El que tiene la panza ahí atrás. Jajaja. Jajaja. Uy, se puso enfrente de él. Dios. A ver, el mejor es el del medio, ¿no? Parece un poco como... Es que mira el de la izquierda como está pasando. No, güey. El del medio se ve normal, güey. ¿Sabes? Sí, el del... El de la derecha del todo, bro. Güey. Y el del lado. No, es que es el mejor. Es el único que no se ve raro, güey. Se ve bien gufias. Raro.